preparando una riqui deliciosa sandía para el día de hoy comérnoslas con chilito y salsita, la vamos a preparar la sandía de esta manera bien picadita y la vamos a poner en nuestro platito así, vamos a ponerle salsita poquita salsita, chilito, piquín y salsita, salsita de búfalo, ok a quien se le está antojando esto, a mi salsita y le vamos a poner chilito de polvo, tajín o del que tú tengas en tu casita y así te lo vas a deleitar tu rico y deliciosa sandía para que la comas con tus chiquitines, provechito que tengas un excelente día